Eh, ¿la mano estás feliz? Bueno, qué sé, Carlos, ¿cómo andás? Qué buena vez estás feliz, ¿no? Fíjame, estás feliz, sí que me estás contento Porque le compramos mate a mis amigos de Genesis Y el otro día te vi bailando en TikTok Con un palante que le compraste a ellos Así que vi que tenías buenos movimientos de cadera Y ahora seguís practicando, moviéndote Que de esa manera vamos a conseguir ganar muchos partidos más Y muchos campeonatos Eh, sí, monstruo Eh, ya soy fan de Genesis Eh, a ver cuándo te venís pa Paltito a mover las caderas conmigo, pa Bueno, ya me conocen Yo soy Juan Román Y como todos saben A mí me gusta tomar mate Yo tomo mate con amigos Tomo mate con mi mamá Así que le quiero recomendar Hoy la página de 3D.Genesis Que tiene mate de todo Tiene mate de madera Tiene mate de plástico Tiene mate que lo puede hacer grabar Le puede poner el escudo de boca Que es lo que voy a hacer yo Hoy en la noche Para disfrutar el partido Tomo mate con 3D.Genesis Aló, aló ¿Qué haces, Homero? Eh, ¿me escuchás? Eh, ¿me conoces la voz? Ay, claro que sí, Carlos Tevez Sí, soy yo, pero pará Que te quiero hacer una pregunta piola, pa Eh, vos hace poquito Compraste Bah, arreglaste las computadoras Ahí con unos chicos Eh, quería saber si Si ellos tienen también cosas Tipo parlantes, eso Eh, para hacer una clan de monstruo Ay, sí, mis amigos de Genesis Llámalo, llámalo Eh, ¿qué haces, monstruo? Eh, se viene el fin de Y hay que bailar, ¿no? Si querés buen sonido y calidad Comprá como yo Comprá en Genesis Pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo tengo pa' darte champaña Pero sí cervecita a la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Uh, 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 uh ¿Qué es lo que yo te ofrezco? ¿Qué es lo que yo te ofrezco? ¿Qué es lo que yo te ofrezco?